...sacuna Sadeo, dadas y caballeros, pues hoy desafortunadamente el agüita nos hizo salirnos del tiempo pero ya estamos felices, estamos contentos, nada más y nada menos dándoles un poquito de nuestra música un poquito de la música que hemos traído de San Vicente Chicolapa para toda la gente que esté presente tenemos un pequeño fondo musical en la cabina de sonido Si señor, si señor, es mi son, como no, como no, mi niña la seca, bailador, vengo, es el son, si señor, como no, como no Bueno pues hoy, queremos mandar saludos a mi gran amiga Sabina Ferrer que está con nosotros, el comandante Ferrer donde bueno pues hoy nada más y nada menos, hoy está de batería en algo mi gran amiga Sabina Ferrer Sabina Ferrer, pero nada más y nada menos celebrar su cumpleaños acá con la música de Sonido Mano Muchas gracias a ellos Queremos continuar bailando, queremos continuar gozando, queremos continuar disfrutando poco a poquito recibiéndolos a ustedes, gente maravillosa, gente gozadora que está presente Estamos grabando nuestro compacto número 12 en la cabina de sonido y nos vamos a continuación con el siguiente tema a través de la música de la capital del sabor para seguir bailando un lindo tema que hemos seleccionado una linda grabación que nada más y nada menos va dedicada con mucho cariño cuando ustedes, gente gozadora están presentes a la manera, al ritmo y al compás de la capital del sabor le ponemos ritmo, le ponemos sabor a ese programa agarrando parejitas a todo el mundo, lo gozamos, lo bailamos, lo disfrutamos aquí, en este lugar vamos a bailar los abrazos a todo el mundo a hoy barris clásico de la salsa parece que me quieres parece que me quieres no seas malaco de mi guerra supiste escapar tanto que te quede oh 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 un tema la conmigo oh 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 pa' mirar, amiga a mi amor fin para Club Euroyaz y todo el tiempo toda la gente de barrio se aguanta todas las vidas ya lo sé ahora es partido vida a mí mi carnalito que es mi pido que viene con su uniforme oh oh un tema la conmigo oh oh a maicado del vino el divergente de Guadalupe toda la vida con su padrino por mi aquel una experiencia más que aprender pa' mirar, pa' mirar saludo para Joseph con mucho amor para mi otra debate del rollo pienso que ya no me quiere qué cosa, mamí, qué cosa para el pobre pienso que un error se puede cometer no creo que me estoy quemando que paso sufriendo corazón, corazón porque tú a mí me negaste me lo puede dar otro amor vamos vamos a la organización a la otra me invito a todo gratis 30 de noviembre la organización orquesta la típica Pantacolombo primero de diciembre con su sonido con dos para gozar saludo con procesador parece que me quieres olvidar no seas mala conmigo que no de mi guerra supiste escapar tanto que te quiero no seas mala conmigo ooooh 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 me diste amor de tu amor me ha quedado una experiencia más que aprender vaya saludo cuidar el amor parece que me quieres equivocarme otra vez quemero del sabor pienso que mi compadrito Miguel Rubén está presente con nosotros pienso que un error se va mi carnalito el Giorgi García no lo que me está quedando que paso sufriendo corazón corazón lo que tu a mi me negaste me lo puede dar otro amor otro amor para gozar para discos Alex la gente de Gardín de los simoneros siempre la capital del sabor gracias vamos regreso vamos a bailar parece que me quieres olvidar piensas mala conmigo de mi guerra supiste escapar tanto que te he querido siga el sabor ooooh santi bello fuiste mala conmigo a mi mismo el toro ooooh está presente con nosotros me diste amor pido si todo el tiempo me fingías ya lo sé si no vi ya lejos tanto a la cabina tanto a la cabina ooooh puede para el chamba para el chamba y el omega y el me para el tebio para el tebio para yune que se está tira y el hierro y el chivo para el pilla y el drop para el tebio y el hierro y el hierro para el tebio Continuamos adelante